Vamos a referirnos al parte epidemiológico de aquí de la provincia del Chaco, teniendo en cuenta la situación del coronavirus. 11 casos nuevos confirmados y 45 fallecidos. Con 11 casos nuevos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, el total de pacientes con diagnóstico positivo en la provincia del Chaco ascendió a 766 este martes 26 de mayo. Los fallecidos, por otra parte, ascendieron el día de ayer a 45 con dos nuevas víctimas de la enfermedad. De los casos confirmados, 333 ya fueron dados de alta, mientras 391 permanecen activos. Este martes, luego de permanecer varios días internadas en el sanatorio Feme Chaco, falleció Marta Paredes de 57 años, caso confirmado de COVID-19. La inspectora no tenía enfermedad de base. El virus habría afectado sus pulmones, riñones y el corazón. Era jefa de base de operadores de la Dirección General de Tránsito, Transporte Público y Cargas del municipio de la Ciudad de Resistencia. Por este motivo, la unidad de tránsito se encontrará de luto durante 24 horas. La segunda víctima por coronavirus de este lunes es un hombre de 70 años que falleció en su domicilio en Villa Don Santiago, en la capital chaqueña. Según informaron sus familiares, el hombre falleció a las 13 horas y después de haber llamado a muchos lugares para que vengan a retirar el cuerpo, recién lo hicieron a las 22.30 de la noche, por supuesto. También informaron que el hombre fue diagnosticado positivo el viernes y que además tenía problemas pulmonares. ¡Gracias!